Ahí está el once rojiblanco alcanzando el césped del estadio Camp Nou e insistimos con unos graderíos llenos prácticamente a reventar En la suplencia junto al guardameta Ángel Mejías quedan Pedro, Julio Preto, Alfredo y Juan Sabas Ahí está el Barcelona, ese era Risto Stoikov con el dorsal número 8 a la espalda y el conjunto de Johan Cruyff que va a formar con su izarreta en la portería línea de 3 en la parte defensiva con Nando número 2 a la espalda con el número 4 Koeman y con el número 5 Ferrer en los laterales Eusebio con el número 3 y Goicochea con el número 7 es el centro del campo para José Mario Vaquero con el número 6, Laudrup el 9 y Guillermo Amor con el número 10 y la punta de ataque para Stoikov y para Itorbe Gristain Observen el ambiente fenomenal, extraordinario que se vive, que se respira aquí en el estadio Camp Nou con toda la afición blaugrana volcada con su equipo ante esta oportunidad histórica y partido vamos a ver estos próximos 90 minutos al lanzamiento de la falta va a saltar José Mario Vaquero de cabeza para dejar a Stoikov no se entendieron, remató Vaquero se decide a desplazar el balón así, en largo la entrada de Juan Carlos a Goicochea, no la entendió como falta el árbitro sale tónico en la pelota, vamos a ver el desmarque por la izquierda de Putre por el centro corre Manolo, hacia él va la pelota, buen control de Manolo ahí va su disparo, atajó Zunizarreta hacia la demarcación de Michael Laudrup, lo cierra Tomás el desmarque de Chiqui Begristain, vamos a ver su centro al segundo palo, Stoikov, Vaquero, alto ha mandado la pelota casi casi a Montjuic, José Mario Vaquero no puede, se viene a la banda Juan Saba se está quitando el chándal Ibiz que tiene cara de circunstancias pidiendo prisas al exjugador de Vallecas para que entre rápidamente en el encuentro y Pablo Putre que se quita el brazalete, viene ayudado por Goicochea hasta la banda ahora sale Cachadiñas y Antonito para retirarlo la pierna derecha su rodilla le impiden continuar en este encuentro pues lo que es la vida a Manolo, el remato de Juanito Zubizarreta en dos tiempos ante Manolo y el propio Juanito Goicochea y Eusebio ha cortado Sabas, vamos a ver el contraataque Manolo, posición correcta, tiene que salir Zubizarreta el error de Zubizarreta vamos a ver, Manolo ha perdido perpendicularidad está esperando Sabas dentro del área Manolo, la defensa de Barcelona ya colocada y el dribbling de Manolo no, final de la primera parte lógicamente toda la tensión en las inmediaciones del túnel de vestuarios con Juan Rubiales vamos a ver si podemos empezar en la primera mitad con la entrada de Sabas en lugar de Pablo Putre vamos a ver en qué cambia si es que cambia en algo esta segunda se dispone a lanzar esa falta puede ser Juanito puede ser Bert Schuster vamos a ver, ahí está la barrera del Barcelona con Eusebio, con Vaquero, con Laudrup con Guillermo Amor y vamos a ver la potencia de Juanito la colocación de Schuster ahí va el alemán su disparo golpeó en la cabeza de Vaquero y ahí atajó Zubizarreta al público con su tardanza en sacar pero es que la culpa tampoco es del guardameta sus compañeros no estaban colocados va a recibir ahí José Mario Vaquero Vaquero y Julio Salinas dentro del área con solo Zabal el recorte de Julio atención a su remate ¡oh! ¡gol del Barcelona! el error de Abel Resino y el tanto de Julio Salinas a los 12 minutos y medio de la segunda parte madre mía, qué desgracia la de este jugador vamos a ver cómo toca José Mario Vaquero la carrera de Salinas cómo quiebra en corto a solo Zabal se queda trabado llega a tiempo de rematar y el error de Abel Resino el error de Abel Resino una vez más ¡qué bocá! y Abel que ha encajado ese tanto vamos a ver cómo responde el Atlético de Madrid con Juan Sabas Sabas dentro del área Manolo esperando el remate el disparo de Sabas ¡corner! el lanzamiento de esta falta con Ronald Koeman ahí va el holandés su disparo Abel atajó va a recibir ahí Manolo se anticipó Guillermo Amor pero recogió después el jugador rojiblanco el pase en profundidad para Sabas Sabas ha ganado la posición a Koeman el centro de atrás Vizcaíno ¡gol! del Atlético de Madrid ha marcado el Atlético de Madrid por mediación de Juan Vizcaíno la acción del otro Juan de Sabas y en el minuto 20 se despeja el panorama con el tanto del ex jugador del Zaragoza restableciendo el empate ahí está la acción ratonera y habilidosa de Sabas como levanta la cabeza para ver la posición de Vizcaíno que remata ante el gesto de estatua de Antoni Zubizarreta no hay falta el centro de Sabas levanta la cabeza muy bien observa Vizcaíno y este remata sobre la marcha con pierna izquierda con Tomás cortó Begristain Begristain y Ferrer Ferrer no pudo marcharse de Vizcaíno el desmarque de Manolo posición correcta de Manolo la salida de Zubizarreta ha recibido no obstante Tomás cortó Begristain Laudrup volverá a jugar con Begristain ahí está la carrera de Chiqui sale al cruce Juanito en carrera Begristain consigue el centro al punto de penalti el remate lo ha salvado solo Zabal se dice por parte de los otros granos que con la mano protesta Edrid con ese remate de Stoico y yo no sé qué es lo que ha podido ver ahí Stoico que no fuera la hierba del campo media hora de partido el momento más intenso de todo el encuentro cuando va a lanzar Schuster al remate está Manolo está Vizcaíno está Pachi Ferreira y llegó Zubizarreta el público sigue enfadándose mientras vemos ahí la jugada anterior con el ángulo contrario el remate de Stoico que se estrella en el cuerpo de solo Zabal ese balón busca Michael Laudrup viene al cierre Juanito el centro de Laudrup al segundo palo vamos a ver el remate de volea de Stoico no llegó a conectar el disparo Ferrer la apertura hacia Goicochea que aparece ahí para centrar y habrá vamos a ver insiste el Atlético de Madrid frente a Alfredo está Ferrer el centro de Alfredo hacia Vizcaíno Schuster posición correcta el control de Schuster su remate lo ha sacado Zubizarreta Vizcaíno pero ha recuperado Guillermo Amor José Mario Vaquero hacia la Oduper pasa en profundidad para Begristay posición correcta sale a ahí va el disparo de la alemana en la puerta afuera empate a uno lógicamente toda la actualidad hay que buscarla en el propio rectángulo de juego con el micrófono de Juan Rubiales vamos a ir a buscar rápidamente las opiniones de los jugadores gracias